En primer lugar, hablar y recordar el dolor que hemos pasado. En esta semana se cumple un mes y acompañar desde el dolor como vecina, como madre a la familia Maza. Desde nuestro lugar acompañarlos con el trabajo, con el compromiso, con la responsabilidad. Con la verdad sin especulaciones, pidiendo justicia, verdad y seguridad. Pidiendo a nuestros vecinos y a quienes estuvieron esa noche, que por favor, si pueden aportar algo a esta causa, que lo hagan. Por cada uno de nosotros, porque sin verdad no vamos a tener justicia. Lo importante acá es la verdad. Desde el primer momento, no paré de llorar. Y que para mí cada una de mis lágrimas fue fortaleza, fue compromiso y fue sentir el dolor de cada uno de los vecinos. Y la mejor manera es esta, seguir trabajando, estar hoy acá, continuando con un proyecto que comenzamos hace más de cuatro años y medio con Gustavo. Un proyecto de verdad, de empatía, de sentir el compromiso con la comunidad, de saber de qué lugar estamos, qué somos empleados de la comunidad y qué respuesta podemos darle a la comunidad. Desde la municipalidad, la respuesta que podemos dar es aportar más tecnología, como muy bien lo explicaba Franco. Aportar recursos a la comunidad, aportar recursos a la comisaría, en NAFTA, en arreglos para los móviles. Aportar móviles nuestros y trabajadores en el área de prevención ciudadana que van a ver caminando por nuestras calles o haciendo el recorrido. Y en este momento, después corregirme, acompañados con un policía, esta es la herramienta que tenemos y esta es la herramienta que ofrecemos. Pero lo más importante es la participación, la participación de la comunidad en el foro, en denunciar. Es muy importante denunciar, esto de comprometerse, de denunciar para que no le pase otro, de denunciar para tener la posibilidad de tener al delincuente preso y de trabajar en equipo. Y decirles que, por supuesto, como corresponde, siempre, cada uno de los días, porque hay un antes y un después de este dolor, cada uno de los días que nos toque gobernar, lo vamos a hacer también en recuerdo de la familia Massa y trabajando para más seguridad para todos, justicia y verdad. Muchísimas gracias.